Ya llegaron, ya están aquí señores, en sus venas corre música, vienen de la familia musical, de la música mexicana, ellos son... ¡Los Melendres! ¡Véanle muchachos! Dos paritos, gracias por estar de este lado con nosotros aquí en Bandamax, neta que gustazo que vengan a presentar su música acá. Que bonita presentación, muchas gracias. No, pues es que toda tu familia... Sí, mis hermanos, hasta el perro canta en la casa. ¡No, minas todos músicos! Estamos bien contentos con estas bellezas, que gusto saludarlos a ti y a todo tu público, de verdad que estamos súper contentos, andamos trabajando desde temprano en la promoción y pues bueno, ahorita vamos a presentar también lo que estamos promocionando ahorita, algo bonito que compusimos nosotros. Oye, me dices que vinieras de Mazatlán, no te fuiste a Guadalajara, vienes a México, ¿a dónde van? Ten mucho trabajo, van empezando, ¿no? Sí, bendito Dios, sí, empezamos con el pie derecho, tenemos ahorita que darle con toda la promoción. Hicimos unos retos ayer en Mazatlán, de ahí nos fuimos a Guadalajara, tenemos un vuelo de ahí, volamos para acá, llegamos, no nos bañamos, nos perfumamos, no hay nada, y lo ganimos de hacer. Como que sí percibíamos. Esa es información, cariño, sí, por lo que te vas a decir. Pueda yo, anda a ella, yo dije, es que Lina, algo está pasando, pero qué bueno que... Pero no somos cochinos, es que no tuvimos tiempo, el pretexto. Pero mucha información eso, vamos a lo del sencillo, estamos promocionando algo bien bonito, ahorita se lo vamos a cantar. A ver, platícanos, ¿quién compuso la rola para los abuelitos? ¿Qué rollo? La canción es algo basado en nuestras vivencias de niños, es una canción que compusimos mi hermano y yo, con la ayuda de mi papá. Un día se nos ocurrió, vamos a escribir algo, no era la intención grabarla, porque en su momento él estaba con su agrupación, yo con la mía. Entonces, hoy se dio la oportunidad, dijimos, vamos a darles un poquito a conocer de lo que son los melendres, nuestras raíces, donde crecimos. El video se hizo en la casa donde vivimos, en la casa donde vivimos mi abuela, en Esquinapa, Sinaloa, el arroyo, el rastro. La abuela es la real, la verdadera. ¡Ay, qué bonita! Es la real, es la real. ¿Cómo puede trabajar con su abuelita, por ejemplo? Qué chistosa. Y el porro más caro, pero pues... No quería, no quería salir, pero ya... ¿Cómo la convencieron? La sobornamos, la sobornamos. No, no quería salir, que es porque le da vergüenza, pero ya después, abuelita, como que... Pues yo soy la abuela, ¿cómo no voy a salir yo? Claro. Oye, ya después estaba, toma dos, toma tres. De hecho sí, me he hecho bien. Como que no me gustó, vamos a salir. Ese no es mi perfil, es este, no, ya estoy bien puesta. Ya cuando hice el video dijo, nos comentó, cuando ocupen una abuela yo puedo salir de nuevo. ¡Ay, qué bello! Saludos a la abuelita de los melendres. Muchas gracias. Oigan, y platíquenos de si se puede saber estos duetos que nos están contando, que hicieron, con quiénes son. ¿Son con del regional, con otros artistas? Sí, pero no. No se puede mencionar, pero sí traemos, dice. Sí traemos. O sea, sí son del regional mexicano, pero no por nosotros, pues, sino por ellos. Claro. Compadre, un poquito más el micro arriba, nada más. Ah, ok, perfecto. Y la pregunta obligada, a ver, ya, los que quieren saber de chismes y así, de la arrolladora, ¿cómo saliste? ¿Cómo quedaste con tos? ¿Cómo salí? Nomás le dije adiós. No, dijiste adiós. No, obviamente, pues, sí, hubo demanda y todo el pedo ahí, hubo un demandón, un problemón. Ok. La de volar, se ponen a la tienda. Ok, ok, a ver. Mira, te voy a decir una cosa. La gente habla muchas cosas, la gente especula muchas cosas. Yo salí por la puerta grande, gracias a Dios. Mi hermano también salió por la puerta grande, incluso, Fernando Camacho. Pero espera, Vincent, ¿qué pasa? ¡Di la verdad, Vincent! Ya estaba harto, ya se chingaba. ¡Ya se chingaba! ¡Qué lindo! No te nada más, tranquilo, también. Queremos rating, carnal, por favor, di la verdad y cuéntale ya, por favor. Mira, te voy a decir una cosa, así de fácil. Yo fui de los primeros en enterarme y le pregunté, Vincent, ¿es cierto que ya no estás en la arrolladora? Y lo voy a decir, él por estas, por evitarse una bronca legal con la arrolladora, me dijo, no, todos son chismes, charala, charala. Como, yo vine aquí y lo dije, ¿no? Cuenta la historia de la foto, cuenta la historia de la foto. ¿Cuál foto? ¿Cómo te enteraste, no? ¿Fue una foto? ¿Cuál foto de la foto? ¡Ah, claro, claro! ¡Pache, hombre! Porque el equipo de la arrolladora me envió a mí como información de la banda y resulta que en la foto ya no aparecía Vincent. Recortado Vincent así. Exacto. Entonces, como cuando le miras a Alex de la foto. ¡Ah, pues ya no está! Pero mira, Ricardo, como un profesional, mantuvo el secreto. Yo te voy a decir una cosa, a mí me dijo Fernando Camacho, es tu decisión. Tú decides, si lo quieres hacer y yo te apoyo, a mí no me gustaría, pero si tú lo quieres hacer, adelante. Conmigo no vas a tener ningún problema, obviamente es un proceso porque es un contrato importante. Claro. Primero se tiene que solucionar eso y ya después dar a conocer todo. Pero no, todo bien. Obviamente aquí ya tomo yo mis decisiones junto con mi hermano. Ya, si yo quiero grabar una canción que me gusta, pues la tomamos en cuenta y plasmamos las ideas que nosotros traemos también. Es que los dos acabaron bien con la oficina, que al final era la misma. Uno también, la neta, pero pues ahí andamos. No, 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 yo no tengo nada que decir, todo salió muy bien. Le mando saludos a mis excompañeros. La verdad fue, era algo que tenía que pasar. O sea, el sueño de nosotros era siempre ser solistas juntos, hacer nuestro proyecto, pero era algo por el proceso que teníamos que pasar. Es una escuela, como no te imaginas, estar arrolladora, conocer los mejores escenarios, perderle el miedo al público. Yo creo que ahí tenía que ser, no, mi hermano ahí, yo acá aprendimos mucho. Después me tocó que me llamaron para cubrir a uno de los vocalistas de la arrolladora. Fui a cubrirlos, cante junto con mi hermano y todavía entró más la espinita, no, de querer hacer algo, porque cantar juntos ante tanta gente, esto es lo que queremos hacer. Entonces, desde ahí empezamos a planear y pues aquí andamos, pensamos que era más fácil, pero no es tan fácil como se veía. Es que también trabajar en familia es complicado, ¿no? Aparte. Porque al final cuando trabajas con una empresa que es independiente a tu familia, pues tiene sus temas. Pero ustedes como hermanos también debe haber alguna complejidad ahí, ¿no? Te voy a decir una cosa, cuando yo andaba con la banda aquella y mi carnal también con la banda, nos veíamos nada más una vez cada un mes. Ahorita ya no lo aguanto. Es lo que les iba a decir, para chisme, para mapache. Llegaron por separado. Exactamente. Llegó primero el señor y luego la cash, cada quien en su curva ni se habla ni se habla ni se habla ni se habla ni se habla. Y créeme que eso le dije a Juanjo, que venía con él, ya no lo aguanto, quiero venirme acá. No, mentira. Te voy a decir una cosa. No, lo que pasa es que nos tenemos que dividir, pues porque somos muchos en los carros. ¡Ajá! ¡Qué mentira! ¿Se podría decir que hay roces entre hermanos? ¡Claro! ¡Qué moderno! ¡Qué moderno! En las mejores parejas, en las mejores parejas, en las mejores parejas también existen roces. Obviamente también tenemos nuestras discusiones, obviamente sí discutimos. Es amor, es amor. Te está lureando. Ya lo conoces, ya lo conoces. Claro, también se puede cuando nos bañamos. Cuando estamos chiquitos nos bañamos juntos. Claro que sí, claro que sí. Vamos a cantarles esta bonita canción. Ya los domingos con mi abuela, esa es la que sigue. Y pues esperemos que le llegue hasta el corazón a toda la gente, porque ¿quién no ha tenido unos domingos preciosos con su abuela? ¡Saludos a las abuelitas! ¡Saludos a todas las abuelitas!